Muy buenas tardes, pues a esta hora aquí en la plazoleta del Centro Comercial Popular se adelanta una campaña muy importante y es para evitar el trabajo infantil. En esa campaña participan diferentes entes como el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, la Secretaría de Salud y también la Secretaría de Educación. Para ampliarnos un poco esa información me acompaña Argelia Manfiol, ella trabaja con el Hogar Infantil Bambán. Argelia, bueno, ¿cuál es el objetivo de esa campaña? El objetivo de esta campaña es erradicar el trabajo infantil, no queremos ver más niños trabajando en las calles, queremos niños que salten, que corran, que ríen, que sueñan, que viven un mundo cada vez mejor. ¿Cómo ustedes han logrado evidenciar este flagelo aquí en Barranca Bermeja? ¿Hay muchos menores ya en las calles trabajando? Pues aunque en Barranca Bermeja no se ha evidenciado este flagelo así grandemente, lo que queremos con esta campaña es erradicar desde el cimiento el flagelo del trabajo infantil. ¿Cuál es la invitación que le hacen ustedes a los padres de familia? La invitación a los padres de familia es a que por favor matriculen a sus hijos, a que estudien, a que no les vulneren ese derecho y a que nos apoyen a nosotros en todos estos procesos que hacemos en pro de una niñez feliz. Claro que sí, ellos también están invitando a los ciudadanos a denunciar este tipo de flagelo. Nosotros por supuesto estaremos ampliando esa información en nuestra próxima emisión, es decir, mañana a las 12 en punto del mediodía, aquí en Enlace de Noticias del Noticiero que ustedes quieren ver. Continúen con más desde el estudio.